Solo, 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 solo para mujeres, solo, solo, solo para mujeres. Bueno, rápido, como decían, estamos tarde y vamos lejos, así que empecemos rápido. Mira César, César Castellano está con nosotras. Tengo dos temas para ti, pero por tratarse del día que es hoy, vamos a cambiar este tema y este otro. Lo ponemos en agenda para una próxima visita, porque entendí, tan pronto comencé a leer sobre el tema, que tú eras la persona idónea para tratarlo. Es el tema de las mujeres milenias. Sí. Pero hoy, como hoy es el día en contra de la homofobia, no es casualidad que tú estés aquí para que nosotros hablemos sobre ese tema. Desde todas las perspectivas, no con este programa nosotros estamos promoviendo la homosexualidad, pero sí esperamos poder contribuir con desmitificar, romper el tabú y propiciar un nivel inicial de tolerancia hacia las personas homosexuales, las transgénero, las lesbianas y los gays. Entonces, tú recuerdas que en una de tus últimas visitas nosotros hablamos sobre cómo el concepto familia no ha cambiado. Sin embargo, la composición de la familia sí ha cambiado. Entonces, nosotros nos encontramos con gente que te dice, ¿cómo tú le explicas a un niño el ver dos hombres besándose? ¿Cómo tú le explicas a un niño el ver homosexuales en la televisión? Bueno, entonces yo digo, lo primero es que, por lo menos en nuestro escenario, no es muy frecuente ver parejas del mismo sexo besándose. No es muy frecuente ver parejas del mismo sexo con expresiones de afecto. Así es. Entonces, cuando tú haces la pregunta, ¿cómo yo se lo explico a mis hijos? Yo me hago la pregunta, ¿cómo te lo explicas a ti? Porque el tema no es a tus hijos, el tema es a ti. Y quizás ellos te lo expliquen mejor. Porque en el escenario... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, vecina, vecina. Sí, en el escenario nuestro quizás no sea común ver una pareja del mismo sexo besándose, pero el escenario de los niños y niñas de hoy día es el internet. Y ahí sí es común. Es decir, me refiero a series de televisión, películas, no dibujos animados, pero sí... Sí, en dibujos animados sí. Sí, sí, pero me refiero más que todo para los niños, no es tan frecuente, pero... El dibujo animado es subliminal. Ajá, es un poco más subliminal. Muy subliminal. Pero la verdad es que lo que vamos viendo es que a medida que las generaciones nuevas vienen subiendo, ese tema ha dejado de ser un tabú. Hace un par de semanas estuve trabajando en un colegio, pero esto ha pasado ya dos o tres veces más en otros colegios, donde me pidieron trabajar con los jóvenes porque había una situación entre dos estudiantes, niñas que, bueno, dijeron que ellas eran novias y lo dijeron públicamente. Y esto no fue un problema para el colegio, ¿no? El colegio no tenía un problema en ese sentido, básicamente diciendo, bueno, o sea, si estudian, sacan sus unas notas y se portan bien, ya lo que hagan con su vida es su vida. Pero era un problema porque los padres de una de las niñas estaban haciendo unos reclamos y sacaron a la niña del colegio y hubo toda una serie de cosas. Y los estudiantes de su curso, en solidaridad con ambas, hicieron una serie de... ¿Edades de estas chicas? Estábamos a buenos cuartos años de bachillerato, o sea, que estamos hablando de muchachas de 17, 16 años. Y estos jóvenes hicieron todo, una serie de manifestaciones de apoyo y protesta por los derechos humanos de ellas. Entonces, incluso en el taller que tuvimos, tres o cuatro de los jóvenes dijeron, mire, es que yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, pero menos estoy de acuerdo con que las discriminen, que son mis compañeras de estudio. Entonces, es muy interesante cómo esto ha ido variando. Yo le comentaba a la directora de ese colegio después de la intervención que yo usé una lámina en el taller que normalmente uso con médicos y enfermeras para hablar del tema de género, diferencias en la orientación sexual, etc. Y que normalmente me toma una mañana discutir eso con ellos y que con estos muchachos me tomó cinco minutos porque manejaban toda la información de una manera muy clara, muy precisa y sin mayores tabúes. Entonces, en las nuevas generaciones, el tema de la discriminación por orientación sexual va siendo menos un problema. Sin embargo, en las generaciones, digamos, de sus padres, todavía ese es un tema tabú. Yo les decía a un grupo de jóvenes discutiendo este tema, les decía, ustedes tienen que entendernos. Es decir, nosotros los viejos quizás nos tuvimos expuestos a eso. Y cuando a lo mejor yo tenía la edad de ustedes y estaba en el colegio, el tabú era ser de padres divorciados. Cierto. Y si alguien era de padres divorciados, eso era como un estigma. Y ni qué decir, madre soltera. O madre soltera. Entonces, y se reían los muchachos. Decían, pero ¿cómo va a ser que no sé cuánto? Yo digo, sí, eso antes era un tabú. Así como hoy día el tema de la orientación sexual pudiera ser un tabú para algunos de nosotros. Sigue habiendo, César, tengo que ir a publicidad. Estamos muy cortos con el tiempo. Sigue habiendo una, yo no sé si es un miedo, yo no sé si es una desinformación. Lo que sí te puedo decir es que se trata de una polémica que no cesa con relación a que si se nace, si se convierte, si es una elección. Entonces es quizás importante, como se trata de nosotros hacer un programa que edifique, que eduque. Es importante que podamos establecer cuáles son esos parámetros apoyándonos en las evidencias científicas. En lo que sabemos hasta ahora. En lo que sabemos hasta ahora. Ya venimos. Solo para mujeres, solo, solo.